Hola, ¿cómo estás? Soy Marifer Centeno y me atreví a cambiar. Hoy me enfrento a un gran reto, pero sé que puedo porque tú estás conmigo y me siento profundamente agradecida. Agradecí de estar aquí, agradecí de estar aquí el día de hoy, pero sobre todo de haberme atrevido a cambiar, a transformarme. Así como yo libré batallas, tú vas a librar las tuyas. Un divorcio, una separación, un nuevo trabajo, un nuevo inicio. Empezar de nuevo, pero empezar desde la experiencia. Hoy para mí ha sido un proceso, un proceso de meses, un proceso de tiempo, de tomar decisiones, de darme cuenta que me tengo que rediseñar, que hay que cambiarnos desde adentro si realmente quieres cambiar. Que la magia, la magia aunque suene como, caray, todo el mundo te lo dice, claro, claro, porque claro que tienes magia, pero ¿cómo la encuentro? Mi herramienta, mi herramienta es a través de conocerme, a través de conocerte, saber cómo piensas, saber cómo te sientes, qué está pasado por tu mente, qué está pasando por tu corazón, abrirte a lo nuevo. Empieza por saber quién eres. Empezamos con un tema de pensamientos, viejos resultados, viejos pensamientos. Somos lo que pensamos. Es momento de rediseñar, es momento de mandar la información diferente a tu cerebro, es momento de lograr lo que quieres, es momento de construirte, de conseguir, de atreverte. Y aunque todo el mundo te diga que es bien fácil, hoy sabemos que no es tan fácil, que requiere de hacer cambios, cambios desde la estructura, cambios desde adentro, pensar diferente para tener emociones distintas, para actuar distinto, y sobre todo, para tener resultados distintos. No hagas caso. Te han dicho toda la vida que no puedes, a mí también me lo han dicho. Me han dicho que no soy lo suficiente, también. Me han dicho que no tengo la capacidad, pero ¿sabes por qué no cambiamos? No cambiamos no por falta de inteligencia, no cambiamos no por falta de capacidad, no cambiamos por falta de valor. Y hoy por hoy, creo sin duda alguna que soy muy valiente y tú también lo eres. Y esto, esto también va por ti. Hoy vamos a hablar de los pensamientos, los viejos pensamientos y está en color gris. ¿Qué son esos pensamientos que no te han dejado avanzar? ¿Dónde están? ¿Cómo son? ¿Cuáles son? ¿Te sientes tonta? ¿Te sientes fea? ¿Te sientes insuficiente? ¿Crees que no mereces las cosas? Todo eso quiero que lo escribas en color gris. ¿Qué pensamientos ha habido en ti que te han dejado en el mismo lugar? En el lugar donde no quieres estar y donde no alcanzas tus sueños. Ahora, quiero que pienses estas emociones. ¿Qué emociones han generado? ¿Inseguridad? ¿Sentir qué? ¿Angustia? ¿Miedo? ¿Terror? ¿Sentirte incapaz? ¿Y a qué acciones han llevado? ¿A quedarte quieto? ¿A quedarte estático? ¿A agacharte? ¿Agachar la cabeza? ¿A permitirte que pasen y que la gente avance y que tú no? Claro, y aquí tienes los resultados que son la punta, que es exactamente donde no quieres estar. Pero por supuesto, por supuesto que sale el sol. Sale el sol y empiezo con nuevos pensamientos, con nuevas emociones, con nuevas acciones y con nuevos resultados. Con nuevos resultados que vale la pena porque es lo que tú has querido y es lo que vas a construir. Vamos a rediseñarnos, a rediseñarnos pero desde adentro, pero bien. Atrévete a mirarte, a mirarte en el espejo, a quitarte los pretextos, a quitarte los miedos como quien se quita la ropa, a quitarte el maquillaje para ser tú, a quitarle los filtros a las fotos porque eres muy bonita, porque eres muy capaz, porque lo mejor está por venir y porque tú lo vas a crear. Hacerte dueña y hacerte control de ti misma. Aquí vas a escribir nuevos pensamientos, pensamientos como soy poderosa, como soy valiente, como soy guapa, como yo puedo con todo. Esto te va a llevar a nuevas emociones porque va a generar una nueva sinapsis en tu cerebro, una nueva comunicación entre neuronas. ¿Por qué en color morado? Porque es el color que le manda al cerebro información de cambio. Estas nuevas emociones van a ser de seguridad, de fuerza, de independencia, de autonomía, de darte cuenta que eres dueña de ti y que tú decides cómo quieres vivir tu vida porque tú la estás diseñando. ¿Cómo te quieres ver? ¿Cómo te vas a parar? ¿Encorvada para que parezca que hasta tienes 5 kilos de más? ¿O derecha para que te veas erguida y guapa? ¿Cómo vas a mirar? ¿A los ojos o vas a seguir viendo hacia abajo? No vaya a ser que alguien te diga lo que no te gusta. ¿Te vas a seguir peinando para los demás o te vas a peinar como a ti te gusta? Con absoluta libertad. ¿Te vas a pintar el pelo? Píntatelo. Atrévete. Tienes que hacerlo. Es tu momento. La vida ya no te va a estar esperando. Tú vas a tomar ese control. Y esto, esto te va a llevar a nuevas acciones. Sí, lo del pelo, pero sí, también nuevos trabajos, nuevos principios. ¿Qué tal un negocio propio? ¿Qué tal una pareja? ¿Qué tal estar bien contigo? ¿Qué tal quererte, disfrutarte, irte de viaje? Vamos paso a paso. Pequeñas acciones que ganan en grandes y en nuevos resultados. Es para mí un placer estar aquí el día de hoy. ¡Guau! ¡Guau, Marifer! ¡Guau! ¡Qué barbaridad! Me siento grande. A ver, primero que nada, Me siento grande, enorme. Muchas gracias. Primero que nada, bienvenida a esta tu casa y no puede haber un mensaje más poderoso como el que nos acabas de dar. Si atrevernos a cambiar, Marifer, va a ser tener esta actitud, esta energía y plantarnos así en la vida como entraste tú a este foro nuevo, a este cambio nuevo para ti. ¡Guau, güey! Todos queremos ese cambio del que no sabes. Es que además lo merecemos, merecemos lograr lo que queremos, merecemos construir un futuro donde realmente nos sintamos como queremos estar. Y estás en el lugar correcto, Marifer, de verdad. Yo sé que sí. Nos da un gustazo que estés aquí, que seas parte de aquí de Sal el Sol y la gente seguro en casa lo va a estar agradeciendo porque necesitamos mucha gente como tú. Por supuesto. Ya me siento en casa, gracias. Estás en casa y ¿sabes qué me pasó cuando te escuché? Me puse chinita y pensé en ti que también la estás viendo. Siéntete así, siéntete orgullosa de ser mujer y tienes, por favor, que siempre darnos tu sabiduría, acompañarnos, por lo menos cada semana, ¿no? Sí, claro. Por supuesto, además vamos a hablar de amor propio, va a haber entrevistas, va a... Estoy preparando todo el tiempo cosas. Me decía Andrés Tobar, ¿cuántos? 400 temas he generado ahorita. Entonces tenemos harto y tendido. Renacer, Marifer, renacer todos los días. Gracias por renacer con nosotros. Y aquí, como tú lo dijiste, sale el sol todos los días y eso nos trae nuevos resultados. Es lo que queremos. Y gracias por cambiar. Sí. Oye, chiquita, pero picosa, ¿eh? Buena, Ana. Bien, gracias a todos. Bien, Gonzalo, Marifer. Gracias. Oye, familia, la forma de ayudar al planeta es...